Vamos, vamos por la clave Sabroso Y el primoroso a mi perdiz de Ternaduva Porque improviso, por favor Necesario un tono bueno de corazón La tocadora, tu albocón, tan loca Con la competa, acompañando los tonjones El mago polipiano va marcando Esa clave en cámara bailando Y el triunfo por mi me encanta bailando Ahora mira que quiero que tú me sigas una vez A los rumberitos que le estudian que ahí está la llave La llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave Para la clave Oye, no se me pongo una clave Pero que mira que yo me gozco la llave Siga, siga, siga Que siga la clave Oye, no se me pongo una clave Oye, no se me pongo una clave Oye, no se me pongo una clave Con la compadora que ve con vos Oye, no se me pongo una clave Y ahora esta fiesta que todo mundo se viene a traje Siga, siga, siga Andando a la fiesta, bailando con la clave Siga, siga No, que no, que no, que no Deje de sus bellaves Siga, siga, siga Yo, 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 me goza la clave Agua 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 Chua Agua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias.